¡Apucho! ¿Qué te pasa? ¡Apucho, vení rápido a la cocina! ¿Qué pasa? Vení. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Pipi! ¿Pipi, vos me estás abriendo lo que yo estoy viendo? ¡Ay, Moni! ¡Ay, taladro! ¡Le taladró la cabeza a un negro en China! ¡O peor! ¡A un chino negro! ¡No! ¡Moni! ¿Qué? Esto es lo que creo que es... ¡Moni! ¡Esto es... ¡PETRÓLEO! ¿Y sé qué vida que vas a tener? ¿Fatiga? Sí. Bueno, querida, entonces... El aviso queda así. Pepe, Pepe, no se entiende. Bueno, bueno, bueno. Sí, ¿en la dirección la pusiste? Ya la puse. Entonces, a ver, por ejemplo... Ese, el aviso quedaría así. La dirección primero, y luego decís... Pepe Argento, Enterprise. Sí. Vende... Sí, vende petróleo... ¿Cuánto? 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 Sí, sí. Sí. Vende petróleo, le decís... Vende el barril a 60 dólares, ¿sí? Bueno, dice que... ¿Y qué? Está a 50 centavos menos en New York. Sí, ¿qué tal? Sí, ahorita me decís a decirle qué más yo digo. Ah, decís que se traigan los bidones. Sí. Si es que trate un bidón, mamita. No, Pepe... Ay, perdón. Sí, perdóname. Un bidoncito o algo que hiciera para llevar ese picholito acá de la casa. Está ahí. Sí, un picholito... Ay, qué... ¡Bipi! Pará, pará que impongo. Me vengo a loca ahí. No mirás que ya tuvimos repercusiones. No puede ser. ¡Estoy corriendo mal! Ay, ven, ven, ven. Buen día, Pepe. Hola. ¿Podemos pasar? No, mejor no. Vuelve, por favor. No, sí, pero... No, ya, pero... De verdad que es fácil y nos va a gustar muchísimo que adelante... Adelante de esa casa, adelante. ¿Qué tal si no vienen a hablar de negocios? Pues... En cierto modo, sí. La verdad es que no queremos seguir peleados con ustedes por nimiedades. ¿Qué es? No, Mónica, yo tengo que admitir que te necesito... ...porque yo al lado tuyo me siento mucho más inteligente. Así es. Obvio. Mirá, ya arreglé el vidrio, basta. No me tenés que pagar los 100 mangos. Asunto olvidado. Sí, y yo decidí que te voy a dar clases de cocina. Gratis. Cosas que vos no harías si fuera al revés. ¿Qué opinión? Se ve que no entiendo, Mónica. ¿No vinieron a hablar por lo del pollo? ¿De qué pollo hablan? ¡Claro por algo! ¡Claro por algo! María, ¿lo se tiraron del pozo petrolagio que teníamos en nuestra cocina? Mónica, no se dice así, sí, sí, es el petrolífero. ¡Ah, tonto! Somos de una cosa de aristocracia, el rey hace tan animal de ese petrolagio. Bueno, Pepe, ya, y a vos no se te entiende nada, pensé que vos nos traba una papa. ¿Pero qué te han hablado? Se volvieron locos. Sí, locos de alegría. ¡Gil, bravo! Mirá, ¿sabés qué? Los 100 pesos que vos mandamos me los fumo, un habano cubano. ¡Papá, papá! ¿Sabés qué? Dardofuseneco, nosotros somos ricos. Nosotros somos ricas, y no justamente ricas en amigos. ¡Papá! Vamos a tener seguramente amigos ricos, descontándolos a ustedes dos. Por supuesto, señor. Marilina, corazón, si querés, te podés llevar un vasito con petróleo, digo, como souvenir, como recuerdo de tu última noche en esta casa. ¡Gracias! ¡Gracias!